Cuando la tarde tiene un turbio velo Río Arauca, Río Arauca, que he venido a preguntarte si serás mi compañero Para marcharme contigo, para marcharme contigo con rumbo de marinero Y las barrancas que vuelven a tu hilero, fueran personas de conversar y al viajero Y hubiesen dicho cuántas veces a un canoero, vieron pasar luciendo un mambo ajeno Y este mi amor escondido, este mi amor escondido, que al fin me lo descubrieron Pero yo iré donde vaya, pero yo iré donde vaya, porque ya mi amor primero De San Fernando vinieron y me dijeron, que por Guachara lo hacía me incontureciendo Y entre romances le acariciaba su pelo, cantando el verso se la llevó el canoero Si tú pusieras mi río, si tú pusieras mi río, lo más fácil de tenerlo Porque si llegan a la meta, porque si llegan a la meta, mis ojos no podrán verlo Comida, escucha, suspiro y desespero, fue escribiendo los trailes de mi desvelo Y la agonía que cubre mi rostro entero, va contemplando la soledad en que yo quedo Porque ella es mi único amor, porque ella es mi único amor, y ahora tengo que perderlo Pero quien te la llevó, pero quien te la llevó, algún día tengo que perderlo